Bueno, recién vimos el corte de una tira de cerámico, después también hicimos cortes con cerámicos con relieve que particularmente sin las herramientas se hubieran hecho bastante dificultosos ya que solamente se puede marcar en la parte lisa y con la pinza separadora hubiese sido un trabajo importante hacer cortes tan reducidos. Bueno, les voy a mostrar el corte con la máquina cortándose a su lejos, la regla nos indica la cantidad de ancho que tiene cada corte, van a ver que salen bastante rápidos los cortes. Bueno, ya tenemos uno preparado como para mostrarles lo que les indique antes de lo práctico que puede llegar a ser complementado con una pinza separadora en donde ya tenemos marcados los cortes a lo ancho y a lo largo. Entonces ya solamente acá queda separado. Vean como se optimiza el tiempo. Si quisieran piezas del mismo espesor, del mismo ancho, todas cortadas de la misma forma. Bueno, esta es el uso de la máquina separadora de mosaicos. Espero les haya gustado.